¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un episodio muy especial de Queyiko. Yo soy Asher y estoy acompañado por mi primo hermano, Manolito. ¿Qué tal, Maigos? De nuevo juntas. Oye, Manolito, ¿sabes qué va y viene? El cuerito de la McRib, que a veces está. Regresó la McRib. A veces no está y hoy no nos tocó ir al restaurante, me hubiera encantado. Pero pedimos gan. No, pero bien gan. Sí, llegó aquí gan, sin tanto desmadre. Y vi que cobraron IVA, ¿eh? ¡No voy a pagar el IVA! Esto es Brodesqueyiko. ¿A poco nos cobraron el IVA, Manolito? Ahí dice, mira, IVA. C diagonal IVA. C diagonal IVA, 54.63. Porque lo que Folky no sabe es que le trajimos una a él también. Ah, mira. Te va a tocar también, ¿eh? Te va a tocar, Folco. Que me dijo que recientemente ya la probó. Fíjate que a mí el que me dio el pitazo fue este... Renzo. ¿Y Tazo o Itote? Itazo, Itote. Ah, ok, ok. Fue Renzo el que me dijo, vale, tienes que ir y poner este... En un pinche... Te, 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 te. Diagrama. Te, 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 te. ¿Y qué tal? Es satánico y pedirla y... Y no, y pum, y lo hizo así todo un alborazo. Y era así como, güey, Uber Eats, rapid, pedir, fácil. Llegan. Y así fue. Pero, se supone que depende de la sucursal. Entonces, nosotros como estamos aquí en el corazón de la Ciudad de México, tal vez tuvimos esa oportunidad. Hay banda donde se supone que había unos McDonald's que inclusive, si tú le decías, me da una McRib, te decían... Sí, sí, sí. MCRib, te decían, nomás hay Anon. Te dicen, nomás hay MCRib. MCRib, vamos abriendo aquí, miren, trae... Híjole, ahí trae el líquido entre plásticos. Sí, cuatro plásticos. De este lado, más de Pachuco King. Señorita linda. Abrimos... Oye, muy bonito siempre los envases de tu tío Max, ¿ahí te va? A ver. Mira, Folkín. La MCRib, acá está. Mira, Folk, una MCRib. Siempre hay que acompañar con su respectiva papita. Tienes que hacer un pentagrama en el suelo, güey, porque si no, no te la venden. Tienes que hablarle a Tom Hanks y que él te resuelva a ser tíos. Tienes que hablarle a Tom Hanks y preguntarle que si le dio COVID, que qué se tomó, güey. ¿Qué opinas de que regresa? ¿Cuál es tu historia con McRib? No, pues es uno de los manjares más suculentos que tuve en mi juventud, porque tal vez la raza no ubica que fue hasta 1979 cuando McDonald's finalmente se pudieron alinear los astros para que se pudiera vender este producto. Mucho tuvo que ver primero la creación del producto como tal. Ahí que involucraron ahí un chef. Porque se llegaron. Se llegaron. Y después de eso, pues tiene que ver con el precio del puerco y la disponibilidad, oferta y demanda, Manolo. Sobre todo en temas de que, pues depende de que haya suficiente puerco molido para cumplir con la demanda que tiene el producto. Claro, porque evidentemente ya era popular la hamburguesa de res. Entonces dijeron, ¿qué sigue? Bueno, pues pensemos en pollo, pescado. Y de repente McDonnell dijo, ¿qué tal si puerco? Y entonces dijeron, ¡ah, sigue! ¡Sigan! Y luego muelen el pinche puerco. Creo que le añaden sal, agua, unos conservadores para que pueda como conservar todo el sabor. Hay unas sustancias blanquiazules. Uñas. Padrastros. Huesos. Pescado, espinilla tronada. Sí, estómago. Lo estómago, digo, lo estómago, lo muelen, lo trituran. Y luego a partir de eso, como si fueran sellos, les dan la forma de unas costillas. Y eso, una vez que está precocido, creo, y luego lo vuelven a cocer. Y ya se le hunde en esta salsa barbecue para darle todo el sabor que podrían tener unas costillas sureñas de Estados Unidos. Y es así como obtenemos este manjar. Se le añade pepinillo, se le añade cebolla. Y, repito, va la carne, se hunde, la balacó va y se hunde en este barbecue. Que aquí habremos que ver si sí la hundieron o sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Estaba al revés. Oye, para empezar, papas 10, ¿eh? 10, güey. Papas 10. Papabubadio. Poniendo califa. Mírate, llegó bastante bien. Llegó bien. Mira, a ver, folquitos, ahí, ciérrame la toma. ¿Sabes qué no va a ver, Manolo? Bien pendejo, servilleta. Sí, va a chuparnos, a chuparnos los dedos. Bueno, mezclé, ¿verdad? Mezclé ahí marcas, ¿verdad? Pero, ahora, lo que sí urge es que la McRib va a estar disponible solo marzo de 2021. Si ustedes están viendo este video después o antes, si viajaron en el tiempo. O sea, ¿tú dirías que Palequinox en Teotihuacan se lleve en McRib? O serio. Te mamaste, ¿verdad? Muy bonita. Yo tengo una gran historia con la McRib porque hace 10 años que me aprobaron la visa, fui a celebrar con McRib. ¿Celebraste que te dieron la visa con McRib? Bien hecho, Manolo. Oye, a ver, vamos viendo aquí. Pero según yo ya era su regreso. Pues como bien dices tú. La veo bastante bien, ¿eh? Esto lo vamos a usar de servidor. A ver, a verla, sepárala. Tipo Oreo. No sé, Manolo. ¿No la quieres? A ver, ¿tú gustas? Miren. A ver si ahí fue el tipo Oreo. Se ve mejor tapada. O sea, esa es una realidad. Ajá. Pues a ver. A ver, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, santifícame. Listo, intentaba Silver. Piu Brett,ìn hace bien. Piu Nero. 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 Güey Está muy pinche buena Puedes decir muchas vulgaridades Mientras masticas Y si sabe a la McRib De aquellos tiempos Manolo, porque digo, no es la primera vez que llega A México, de hecho también en Estados Unidos Ha estado disponible Pues como dijimos Va y viene como el cuerito del pene Porque A veces Repito, se tienen que alinear Los astros y el precio del puerco Tiene que estar de cierta manera Y para poder Tener la McRib disponible Es raro porque la McRib Realmente no fue muy exitosa En el momento en que la lanzaron Pero como que se creó una mística Alrededor de la McRib Que empezó a surgir banda Que querían el regreso de la McRib Y lo hacían de manera eufórica Y no es ni regreso de temporada Porque uno podría decir Regresan de temporadas Pero realmente ha sido tan errático El comportamiento de la McRib Que tiene que ver con la Ganado por si no Por si no vienes Pides una McRib Pero bueno El tema es Que De repente Empieza a surgir Todo este movimiento De Que regrese la McRib Muy violentos En Estados Unidos Ya ven que Allá hay público para todo Y así había para la McRib Entonces McDonald's Digo Órale pues Ahí les va tantita Órale gan Y de repente ya no De repente regresa y todo Y yo me enteré Con nuestro buen amigo Marianito Que había regresado A la McRib Y dije Pues bueno Mariano es el Este pinche Es el embajador El embajador De 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 este tipo de alimentos Y pues gracias a ellos Es que nos enteramos Y aquí Enos aquí Que digo yo Lo que ahorita necesito Es bajármelo Manolo de alguna manera ¿Eh? Ya sé Sí oye Este Ya sé Desenmícame un refresco ¿No? Ya sé Güey Pero a ver Ay cabrón Está buena obviamente Como toda comida rápida Mientras más caliente Sabe mejor En este caso Alcanzamos a comerla De Una temperatura Buena Diría yo Si en este momento Tu mente está juzgándonos Porque estamos comiendo Comida rápida Haces bien Lo cual también No nos importa Lo que sí Puedo recomendar Es que Dense una oportunidad Le das este gustito Porque No mames Solo se puede Durante marzo Durante marzo Para celebrar a Benito Salud Camilo Por los hermanos Magdo Por cierto The founder De Michael Keaton Gran película Peliculaza Güey Si estuviera en tu poder ¿Dejarías Permanentemente McRibben McDonald's? Mmm Sí Lo que pasa Con Este ítem Es que Tengo tantas O sea Tengo tantas ganas De mamármela Que podría suspender Ahorita el quejico Y ya simplemente Chingármela Valifícala Ya hay que seguirnos Güey Igual en los créditos Que no nos vean comer Sin hablar Pues yo Pues que se vean Los views Cereales Nel Seguiremos Haciendo cereales Seguiremos Y galletas No Espérense Vienen pura galleta Pero Manolo Debo decir Que La McRib Vale la pena Todo el desgaste Y las huelgas Que hay En los gringos Bring back De McRib No sé No necesariamente No sé Pero buenas pintas Hacen O sea Inclusive me atrevería A decir Que una western El día que quieras No es un producto De temporada Y tal vez Sabe un poquito mejor Tal vez No estaría Digo Lo malo de la western Es que harta ¿No? O sea La western Te la chingas Y como que Te deja el olor En las manos Como dos Está cabrón Y el eructo Ni se diga Y sigue oliendo A western Sigue oliendo A doble western Creo que en general Son mejores hamburguesas Western Baking Que McDonald's Pero McRib También La mística En la McRib Tiene su sabor Sí Y que aparte Sea un producto De temporada Pues solamente La hace más antojable ¿No? Porque es O te la tragas ahorita O no te la tragas Tiene buen olor Su pan Su pan También es muy particular Muy rico Y creo que también El pepinillo Y la cebolla Hacen un buen match Allá adentro Sí O sea En cuanto a A su creación Y su diseño Creo que es un producto Muy rico El mame Si vale la pena o no Está más chido el mame O sea Está más chido el masticismo Que el producto Como tal O sea El producto como tal Creo No es un letdown O sea No es que te deje abajo Pero tampoco Es como la gran mamada Pero Lo que sí Debo decir Es que está rico Si es algo que vale la pena probar Es algo que te va a gustar Es que a todo le echas barbecue Y todo te va a gustar Están unas sandalias Están unas sandalias de chales barbecue Que van a saber rico Lo más difícil que está resultando Grabar este episodio de Kejiko Es que Que la tenemos aquí enfrente Y me la quiero acabar Que quiero seguir comiendo De manera voraz Y hay que Eso sube su calificación Creo que ese sí es un reto El que estamos aquí Me preocupa que nos estén juzgando Porque estamos comiendo papas Sin catsup Sin catsup Es que Fíjate que yo estoy harto De los sobrecitos Manolo Yo estoy hasta la puta madre De mis De los sobrecitos Yo La neta es que No sé cuántos meses Ya llevo Sin comprar una botella De catsup Por pendejo Y ahí andas como imbécil Como abecitas Sonrix De los chingos No, sí Este sí es una bañada Ahí de catsup Ya ves la gente Que baña todo en catsup Que por cierto Si algo me deprime En este mundo Es el sobrecito De jalapeños De Kento Pero Ese es otro Episodio Que deprimente Es que dices Fresa, fresa, fresa Jalapeños Chinga tu madre Oye Siempre Sobre de jalapeños Chinga tu madre Oye De Ronald Díez Qué gran reto Eh Ocho Le voy a poner Y le voy a poner ocho No por el tema De que De que sea Para abajo Más bien Es un gran ocho Es un Es un ocho Muy Este Creo Creo que También cuando uno La probó Más adolescente O más Más morro Pues era lo que te alcanzaba Y era un manjar Para lo que te alcanzaba ¿No? Era La vendían suelta ¿No? Sí La vendían suelta Y en McTrio Nosotros pedimos ahorita McTrio Que de hecho También para la gente Que le interesa El precio Va a estar disponible Va a estar disponible Durante todo este mes De marzo El precio Creo que está en Como 64 74 pesos Por el Pedirle a la carta O sea La pura McRib Pero con McTrio Está como en 100 baros Entonces Sobre todo en la Ciudad de México Por 100 pesos Tragar este mil Se me hace como algo Increíblemente Práctico y barato Rentable Rentable Para el estilo de vida De la ciudad Déjense la oportunidad Yo creo que vale la pena Que se junten ahí Si es que Viven con más gente Pues piensen en McRib Vean que llico Y pues ahí nos dicen Yo Voy a imitarte En la calificación ¿Eh? ¿Sí vas 8? 8ito 8ito Como Peter Pan Como Peter Pan Ahí este Creo que Un 8 perfecto Así es Oye Y Manolito La neta Eh El Tom's Up Lo tiene ¿No? Recomendamos que si está Dentro de sus posibilidades Como sigues procesando Las ganas de No me estoy cagando Por darle una mordida Ya que se acabe Esta chingadera Banda cuídense mucho Dense una McRib Vale la pena El mame No sé Pero está padre el mame Está padre ahí El que sea de temporada El que solo puedas comerla De vez en cuando Seguramente veremos Este que llico Cuando ya no podamos Tragarla Y diremos Ay no mames ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay no Muy bonito Llegaba Nomás la pedías Ahí en la app Y ya Oye ¿Y tu playera Donde? La playera Esta Fíjate que La Brother Shop Este La atiende un primo Está bonita La atiende ahí un primo Y Mercado libre ¿No? Sí Mercado libre En la Brother Shop Está bonita Ahí bonita Ahorita se va a embarrar Ahí de De pinche barbecue Pero Manolo Este Yo creo que la jueza de hierro Si hubiera estado aquí Entre nosotros Le hubiera puesto un 2 Sí No es para nada Alimento de jueza No, 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 no Pero ya nos la vamos a chingar Manolito muchas gracias Un gusto Un gusto compartir alimentos contigo Cuídense mucho Pásenla suave Tengan un excelente resto del día Y por supuesto Por el lado De dos con más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no